Este no quiere que Rocky Johnson se exponga, porque sabe que Hércules es mucho más fuerte que él. Ahí está el braseo, se produce el braseo ya. Ahí está ahora, pecho con pecho, muralla con muralla. Brazo a brazo, mano a mano, dedo con dedo. Miren la tensión de los músculos, tienen esos músculos tensos, haciendo fuerza. Cada uno de los dos tratando de llevarse al otro. Miren la concentración de esos hombres, el rostro concentrado, la expresión de la fuerza que están haciendo. Ahí está lo que todos querían. Miren la tensión, los músculos siemblan, están vibrando los dos, porque los dos están intensos. Sé que los dos son dos hombres fuertísimos. ¿Quién lleva a la alparte? Rocky Johnson ya puso la rodilla en el piso. Pero miren, Jércules se llena se lo llevó. Ahí está, está bajando la rodilla de Hércules allá. Está trabajando de reponerse Rocky Johnson, bajando la rodilla de Hércules ahora. Están prácticamente liberados en la fuerza, además amigos. Ahí están las dos murallas humanas, sobre el colegado de los dos murallas humanas. Ahí está bajando la rodilla de Hércules. Sebra a recuperarse. Ahí viene la Hércules, se está levantando Hércules. Es el colegado de Hércules. Puede ver la fortaleza de Hércules Ayala. Todos los nervios de Hércules Ayala se lo llevó. Es increíble la fortaleza. Sé que los dos son fortísimos. Rocky Johnson tiene que estar, ser un hombre extremadamente fuerte, para poder contenerse así con Hércules Ayala. Hércules Ayala yo lo pude ver una vez, arrastrando un carro. Vamos a ver si puede arrastrar ahora a Rocky, a Johnson, como arrastraba ese carro, que lo vimos en la televisión, así que lo proyectaron una vez. Un hombre que se entrena de una forma increíble. Mira eso. ¡Hércules Ayala es un hueso duro de robo para Rocky, como lo es también Rocky para Hércules Ayala. Sinceramente, ambos luchadores poseen una fuerza extraordinaria. Son unos luchadores que verdaderamente lucen muy fuertes, con una turbulencia extraordinaria, ambos con buenos reflejos y cualquier cosa puede esperarse de cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede ganar porque ambos tienen potencia y ambos tienen turbulencia. Estamos viendo un toque de Hércules Ayala. Sale afuera para estudiar, para pensar táctica. Eso es lo que se llama la inteligencia, lo que se llama saber, la psicología de estudiar el oponente. Hércules Ayala fue afuera para pensar bien en una estrategia para derrumbar a Rocky Johnson. ¿Usted quiere decir que Hércules Ayala cuando está en Puerto Rico no piensa? Tiene que ir a estudiar afuera y pensar afuera, porque aquí no piensa mucho. Bueno, obviamente, si una persona quiere estudiar bien, tiene que irse fuera de Puerto Rico para educarse mejor. Pero Hércules Ayala cuando suba ese cuadrilátero es a acabar con Rocky Johnson, porque Hércules Ayala que está estudiando, toma su tiempo para prepararse. Es un hombre que usa mucha psicología, es un hombre que se ha preparado en muchas ciencias. Bueno, quiere decir que el discípulo Hércules Ayala entra al cuadrilátero para versela con el maestro Rocky Johnson. Ahí entró el discípulo Hércules Ayala que está estudiando mucho en este encuentro. Ahí tiene su maestro esperando por el... No estoy diciendo sandeces, diga Hércules Ayala con la verdad. Hércules Ayala demostrando su increíble fortaleza. De ahí, obviamente, Rocky Johnson jamás podrá escaparse. Ahí está tratando de dominar a los adversarios. Ahí está el apego del adversario abriendo la guardia, abriendo la guardia. ¡Eh! Tremendo golpe de cadena, ¿vió qué lindo? Un golpe bajo. Rocky Johnson tiene que tener aceite untado en su cuerpo para poder escaparse de ese golpe, de esa llave poderosa. Porque de una forma natural, Rocky Johnson jamás escaparía del agarre que le pone Hércules Ayala. Porque Hércules Ayala es mucho más fuerte que él. Yo lo que creo es que tiene mucha cría y coraje, Rocky Johnson. ¿Quién Hércules Ayala dijo? No, Rocky Johnson, hombre. Más guiado, lo que tú me entiendes mal, a mí tú no me entiendes bien. Ahí puede ver cuando Hércules Ayala rompa con facilidad. Esa es un Nelson que le tiene Rocky Johnson. Ahí está. Vamos a ver si lo... Ahí, vamos a ver si logra abrir la llave. Ahí está. En cuestión de segundos. Ya ha visto Hércules Ayala se destafa. Ah, ya sé lo que pasó. Tenía el cuerpo enjabonado. Hércules Ayala. Juntó jabón en el cuerpo. Miren la fortaleza. Miren la fortaleza de ese hombre. Miren los pectorales. Tiene como jabón en el cuerpo, yo creo. Miren los vices y los tristes de Hércules Ayala. Son imponentes. Ahí vuelven las murallas jugadas. Encuentro de superestrellas de la lucha libre. Ahí están boxeando ahora. Ahí está Rocky. Lección boxística para ver que... Ahí va, ahí va. Ahí va. Ya, acá en gana. Ahí va. ¡Wow! Se fue por el atribuyendo. Hércules Ayala. Lo persigue. Bueno, está persiguiendo. Ahí está. Está solo táctica sucia. Ahí está. Se la está viendo mal ahora Hércules Ayala. Acá en gana de nuevo. Ahí está. Bueno, ya tenemos que Hércules Ayala es mucho más fuerte. Se defiende ahora. Cambian golpes ambos luchadores. Tiempo corriendo. El árbitro contando parejamente para ambos luchadores. Sigue contando el árbitro. Ay, contra el fútbol. Tiró en el esquilero fuera contra el árbitro. Hércules Ayala. Sigue contando el árbitro. Permanece en fuera todavía. Rocky, mis amigos, Hércules Ayala. Y ahora, pero no. Ahora, mira, ahí va. Acá en gana de meterse arriba a la derecha. Ahora sigue cayendo los golpes. La campana ha sonado. En gana de meterse. ¡Eh, está donde!